Se están poniendo en riesgo las finanzas del Estado colombiano. ¿Por qué? El Congreso de la República está a punto de aprobar una reforma a la Constitución que les entrega a las entidades territoriales, departamentos y municipios más del 40% de los ingresos corrientes de la nación. Esto tiene al menos cuatro problemas. El primero, que ha sido señalado incluso por el ministro de Hacienda, se entregan los recursos y no se definen las competencias y las responsabilidades. Es como decir, ahí va la plata, después veremos en qué se la gastan. Segundo, no se da un debate serio sobre la transferencia de competencias de la nación a las entidades territoriales. Si fuéramos serios, por ejemplo, debería eliminarse el DPS, pues ya departamentos y municipios ejecutarían esos recursos. ¿Debería eliminarse también el Fondo de Inversiones para la Infraestructura Educativa? Pues lo mismo, ya esas competencias van a ser transferidas a las entidades territoriales. Tercero, nada se dice sobre la agenda oculta, digamoslo así, de la descentralización. Esto es la construcción de capacidades en departamentos y municipios para la formulación y ejecución de proyectos. Doce años o trece años de la reforma a las regalías muestran que esas capacidades son muy débiles y que nada ganamos con transferir recursos si no se construyen capacidades. Cuarto, ni el mismo gobierno, el interior, se ha puesto de acuerdo sobre este proyecto. Una cosa dice el ministro del Interior, que parece apoyado por el presidente, y otra muy distinta, dice el ministro de Hacienda. Visto desde afuera, este proyecto parece más una estrategia electoral que un proyecto que se toma en serio la necesidad de profundizar la descentralización en Colombia. El presidente Petro plantea no una redistribución de competencias y sus correspondientes recursos, sino un aumento sustancial de las responsabilidades del Estado sin ninguna planeación fiscal. Contradice, además, la reforma a la salud que postula la centralización de los recursos en la ADES. No menciona de qué manera la nación va a transferir los recursos que hoy concentra. El DPS, por ejemplo, debería transferir la mayoría de sus programas. Ya no tendría sentido en el nuevo esquema descentralizado, improvisación y politiquería. Están poniendo en juego el equilibrio fiscal de Colombia con el propósito de conseguir algunos apoyos políticos. Una locura.